Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío, en Vos confío. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío, en Vos confío. Tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora resplandeciente, rayos de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío, en Vos confío. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces. El corazón santo y puro, de Jesús, quien nos protege. Corrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedientas da. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío, en Vos confío. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío, en Vos confío. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Jesús, en Vos confío, Jesús, en Vos confío. Divina misericordia, en Vos confío, en Vos confío. Es alegría misericordia, en Vos confío. Lo más golden amigar y terminó con sus confío. Gracias por ver el video.